Bueno mi gente, ustedes vieron ahí que el Alfa, el jefe, supuestamente compró, bueno supuestamente no, compró un apartamento en la ciudad de Miami cotizado en 7 millones de dólares, mi gente, 7 millones de dólares son como 385 millones de pesos dominicanos. El Alfa temprano nos sorprendió con unas imágenes donde podríamos ver su Bugatti, podríamos ver un espacio muy bonito, dice así, new home, my new home, mi nuevo hogar, que vive España chaval, el animal, el que hace que tu movie sea de mentira, letal, eso dice el Alfa, el jefe acerca de su nuevo hogar en la ciudad de Miami, todos pensábamos como él dijo vive España, que vive España, pensábamos de que había comprado una casa en tierras españolas, pero no, la casa, la torre, el Alfa la ha adquirido en la ciudad de Miami, un valor de 7 millones de dólares, según dice Alofoque, o sea dice así, el Alfa el jefe compra apartamento valorado en 7 millones de dólares en la torre más exclusiva de Miami, tiene de vecino a la leyenda del fútbol, David Beckham, ¿Qué opinas? O sea, la gente se quedó mierquina, pero 7 millones de pesos, bueno de dólares, miente, han empezado a decir que esa torre el Alfa no la compró, o sea ese penthouse no lo compró, han empezado a decir que esa torre, verdad, que ahí se alquilan apartamentos, y que supuestamente ahí esa torre es de un tal Kevin Tobías, dice así, eso se renta y ese apartamento es de Kevin Tobías, ¿Quién es Kevin Tobías? Pues yo no sabía quién rayo era Kevin Tobías, o sea, y todavía quisiera que alguien me envíe, me diga, mira Urbano DR, Kevin Tobías es esta persona que ves ahí, no sé quién es Kevin Tobías, quien sepa quién es Kevin Tobías, por favor que me envíe un DM, ¿Verdad? Para yo conocerlo, para saludarlo, y para que me explique si realmente es cierto de que él les rentó el apartamento, que dice a los foques que el Alfa compró, y que el mismo Alfa dice, Manu, Manu Hum, mi nuevo hogar, eso significa de que compró la propiedad, miente, tengo miedo, Tengo miedo, mi gente, Alfa, el jefe, vuelve de nuevo a publicitar, a mostrar su nuevo hogar en la ciudad de Miami, miente, ustedes saben lo que le ocurrió al Alfa exactamente hace, pues un año, ¿verdad? Casi un año, ustedes vieron lo que le hicieron al Alfa, que un grupo de delincuentes, un grupo de gangueros, un grupo de bandoleros, se introdujeron dentro del apartamento donde el Alfa, el jefe, estaba viviendo, en la zona de Bickler, Bickler, ¿qué se llama Bickler?, allá mismo en la ciudad de Miami, todo el mundo recuerda que el Alfa, el jefe, mostró su casa, su apartamento, su penthouse, su hogar, invitó a muchas personas, y la gente se quedaba como que mierda, y el Alfa vive aquí en Miami, la gente estaba feliz, ¿verdad?, de ver al Alfa viviendo en Bickler, una zona tan privilegiada de la ciudad de Miami, y ¿qué le pasó al Alfa?, que entraron a su casa, se entraron al parqueo de su casa, y le quemaron un Bugatti valorado en 3.8 millones de dólares, es que el Alfa no aprende, es que el Alfa no vio lo que le pasó en Bickler, miente, Bickler, es el centro financiero de la ciudad de Miami, donde brillantes torres de negocios y condominios de lujo se elevan sobre la bahía de Biscayne, bares en azoteas y parrillas de surf and turf, atienden al público bancario y empresarial, mientras que galerías de arte y boutique de moda en el centro, ya ustedes saben, deslumbran esa bella ciudad, eso dentro de Miami que está mi gente, Bickle, Bickle Center, o sea, diferentes lugares bonitos, eso es el barrio más fino, vamos a decir de Miami, el barrio no, el residencial, el sector, como ustedes quieran decirles, miente, pero el Alfa no aprendió, o qué es lo que el Alfa quiere hacer con esto, hacer publicidad, para ver si se sigue promocionando lo del concierto, o sea, algún tipo de estrategia que está haciendo él y su equipo de trabajo, para no dejar caer quizás, lo de la promoción de su concierto, miente, el Alfa, el jefe, vuelve de nuevo a cometer el mismo error, yo tengo miedo, personalmente tengo miedo, porque yo sé que no voy a aguantar, si le vuelvo a pasar una vaina en el Alfa, o sea, sentimentalmente me voy a caer, me voy a derrumbar, voy a decir que el mundo no tiene sentido, porque una persona como el Alfa es el jefe tan exitosa, miente, los artistas siempre le quieren, cabra cuando están en el éxito, no tienen el éxito, miente, hay mucha gente por ahí que le quiere quitar coaltas, hay gente que amenazan a los artistas, hay personas por ahí que amenazan, hay personas y bandoleros que dicen, miente, tú que estás frío, miente, ustedes creen que los artistas andan en la calle así por así, y más un artista que no tiene quien lo defienda, un artista que no tiene una disquera, no tiene una gente, no tiene una multinacional que tenga gente fuerte dentro de las autoridades, por ejemplo, los Estados Unidos que puedan cuidarlo, el Alfa no tiene nada de eso, el Alfa anda solito, por eso el Alfa el jefe contrató los equipos de seguridad de Carbon Father Music, que es de Farruko, el Alfa contaba con esa seguridad, no sé si sigue todavía con ellos, pero el Alfa no tiene quien lo cuide, mi gente, mucho menos en Miami, que es lo que el Alfa se ha pensado, él cree que no le va a pasar, Alfa, deja de confiarte tanto, ya te pasó, mostraste ya el bendito parqueo donde está el Bugatti, Alfa, recuerda que tú crees que muchísima gente que está a tu lado es tuya, Alfa, a ti te va a, conchole Alfa, te va a seguir ocurriendo las mismas pendejadas que te ha ocurrido, por tú estar desconfiado, Alfa, tú estás retando a la gente para que te hagan un daño, Alfa, tú tienes que cuidarte, loco, si tú estás en Miami, cuídate, porque ya te hicieron una, loco, entonces cuando te hicieron una, no es que te vayas de la ciudad, loco, pero si ya te volviste a la ciudad, o sea, Alfa estaba viviendo a las afueras de la ciudad, mientras estaba en el proceso, ya volviste de nuevo a Miami, que invertiste 7 millones de dólares en comprar una casa, perfecto, pero para qué publicitarla, ¿cuál es el deseo? ¿Qué estás retando a las personas que te hicieron lo que te hicieron la primera vez? Yo creo que tú tienes que ser un poquito más inteligente, y la gente que está al lado del Alfa tiene que ser un poco más, menos descabellada, y cuidar al artista, cuidar su propiedad, propiedades, cuidar a su familia, y eso, ahora van a investigar ellos, dónde vive David Behan, al menos de que esto sea una cortina de humo, para que uno no crea que es ahí, pero como quiera, loco, ya miraron, ya miraron, ya tú tienes que entrar ahora, tú entras a todas las páginas, pues no le voy a dar ideas, sino para que ustedes vean lo indefenso que está el Alfa, ahora viene un malicioso, y se pone creativo, y empieza a entrar todas las páginas, donde hay penthouse, propiedades caras en Brickell, o donde sea, en todo Miami, y empieza uno por uno, y ubica bien el parqueo, pero el parqueo es ahí, que está, ah, pero es el parqueo del Alfa, milquina, ahí fue que el Alfa entró, ah, pero ya, ya, mira ese parqueo ahí, el ascensor, que está muy chulo eso, por cierto, está muy bonito eso, muy bonito, pero ya tú sabes, el parqueo es un ascensor, o sea, está bien, eso sí, está bien seguro la vaina, pero mira eso, mira eso, mira eso, ya, ya tú con esas escaleras ahí, en ese mármol, ya, y tú ubicas bien, donde es, pero Alfa, dime hermanito, y que, que tú no te quieres, que el Alfa, como que no se quiere, Alfa, yo te quiero, borra eso, vamos, vamos, y el video que subió, a lo foco, ese peor, ese video, ahí se ve, hasta por fuera, o sea, es fácil de ubicar, mi gente, es fácil, pero yo no estoy invitando, a ningún, a ninguna persona, que vaya, ¿verdad?, vaya, se le dañó al Alfa, por él haber cometido, ese gravísimo error, de publicar su casa, su nueva casa, his new home, en Miami, no le estoy invitando, a nadie, a que vaya, a ser un malocor, al Alfa, así que, no, no, no se atrevan, no lo hagan, porque, algún tipo de seguridad, extra, tiene que tener el tipo, porque, también se pueden, meter en un problema, gravísimo, pero nada, tengo miedo, espero de que, esto realmente, no llegue a pasarle, el Alfa, espero que el Alfa, se siga cuidando, y que no le pase nada mal, y que, nada, el tipo está bien, mi gente, el tipo está bien, al final de cuentas, el tipo está bien, el tipo está bien, el Alfa, el jefe, el rey del movimiento, urbano dominicano, pero ya saben, gente, vamos a suscribir, a este canal, a dejar nuestra, ¿verdad?,?, las opiniones, acerca de lo que hemos hablado, en este video, y como siempre, mi gente, suscríbase al canal, y nos vemos en la próxima, hasta la próxima, mi gente, gracias por su tiempo, hasta la próxima.